Las borracheras, las vives con Ultra Records Ultra Records, activa notos éxitos Escucha las mezclas de DJ Estuardo Yo necesito una compañera, que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer, sin temor a perder Yo necesito una compañera, que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor, que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad Ay, que soledad Ay, que soledad Ay, felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Ay, felicidad Ay, felicidad Ay, felicidad Ay, felicidad Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro, que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo, que te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré, adiós por ti Con ese corazón, que me dio tanto Pero acabo mintando y lo perdí Perdóname si te fastidio, pero es que eres mi sentir Tal vez, no tengo ni forma, de lo que quiero decir Quisiera, pedirte el beso, que borre luz del ayer Más no, te quito tu tiempo Me puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré, adiós por ti Y de ese corazón, que me dio tanto Pero acabo mintando y lo perdí Cuida de tu corazón, que me dio tanto Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabo mintando y lo perdí Antes de que te vayas D-D-D-D-DJ Esuardo Ultra Record, activando tus éxitos Alán, que nada fuiste conmigo Yo aceptaba en la vida sufrir Y todo enfrentar, pero contigo No puedes hacer con mis sentimientos Un papel que llega el viento Que sube y que cae Cuando quieres Y tú lo sabes Conoces tanto de mí Tan solo que me duele En el alma me esperan Que me mentiras Y te lo digo Sin más orgullo No te perdí Porque nunca te tuve Y yo en cambio Era todo tuyo Pero qué mala Y aunque de veras te quiero Con que en toque donde no hay temor Tampoco hay amor Sincero Las borracheras Las pibes con Ultra Records Viendo lo que es Ya no te voy A detener Ya no te voy A suplicar Ya me cansé Ya me cansé Yo te levanto Cada noche Para ti Sin ganar Tú lo destruyes Cada día al despertar Y ya estoy Harto De luchar Por conservar Tu amor Y viendo lo bien Descansaré Ya nada que es Ya entre los dos Tú me haces Y ya estoy Tú me haces daño Y yo aquí Ya no hay amor Lo que levanto Cada noche Para ti Una luchar Tú lo destruyes Cada día al despertar Y ya estoy Y ya estoy Ya estoy De luchar Por conservar Tu amor Me gusta estar aquí En este ambiente Con esta gente Escuchar esas risas Va llegando a la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decir De la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido En mi mayor Necesidad Estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora Más Caliendo No cabe duda Estoy queriendo Como nunca Dice así Volver a verme Es la obsesión Que ahora brindíte Hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Quiero ser plus Cual Más 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 y 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 cada vez me duele perder un minuto más aquí sin poder entender por qué tú no estás estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien caminar caminar en sentido contrario a lo que es mi edén a veces creo ir que me necesitas y alguna que otra vez siento tu vida he hecho unos cambios de mí pensando si te gustarán qué imposible es dejarte jamás no existe fórmula para olvidarte eres mi música y mi mejor canción sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti que desde que implora hoy regreses a mí por ti No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regresa a mí No hay un corazón que sienta lo mismo por ti No hay un corazón que sienta lo mismo por ti No hay un corazón que sienta lo mismo por ti Sienta lo mismo por ti